Dice, haya K perteneciente a R para que el cociente 10 más 20i partido K menos 3i sea un número complejo de módulo 2 raíz de 5. Módulo de Z igual a 2 raíz de 5. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Creo que miráis, si no tenéis ni idea, usted da lo vuestro, tío. ¿Sí? Están mirando aquí, tío. Por eso me están mirando a mí. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cómo que igual a 2? ¿Y cómo hago el módulo de esto? Primero tengo que hacer el cociente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Por el conjugado lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a intentar por el conjugado. Voy a ver si no, pues lo hago de la otra manera. Y abajo quedaría K cuadrado más 9. Entonces, si lo divido en dos partes, parte real y parte imaginaria, me queda 10K menos 60 de parte real partido K cuadrado más 9. Y de parte imaginaria, 30I más 20K partido K cuadrado más 9. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Y qué me estás diciendo? Esto es una locura. Esto al cuadrado. Más esto al cuadrado. Tiene que ser igual a esta al cuadrado. Un poco raro, ¿no? Un poco demasiado largo. No me gusta. No me gusta. Voy a intentarlo de la otra manera. Voy a hacer esto. Cuyo módulo sería raíz de 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. Como el argumento no me interesa. Solo me interesa el módulo. Lo divido entre el módulo de esto, que sería... Y eso tiene que ser igual a... Y os cae una cosa mucho más cortita, ¿sí o no? Yo intento ver cómo me sale mejor. Cómo me sale más barato. Lo leo todo al cuadrado y me queda. Y me queda más o menos 4. ¿Vale? Yo me equivoco. Me puedo equivocar. Voy a intentarlo de esta manera, que no me sale. No pasa nada. Yo me pongo nervioso. Intento de la otra y ya está. Dios. 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 Venga. Otra parte. Un punto valía este. Y ahora es del punto y medio y ya está. Y nos vamos. Bueno, os vais ustedes ahora. Borro. Venga. Ya? que poquito me queda dice sea z calcula de forma razonada raíz cuarta de z en forma polar calcula el módulo 16 el ángulo arco tangente de raíz de 3 que es 60 grito otra vez o no hace falta grado calcula raíz cuarta de z como era pues sería 2 ¿no? y lo de siempre 60 más 0 por 360 partido 4 que yo lo que hago es dividir 360 entre 4 es más fácil le voy sumando 90 60 más 90 150 150 más 90 240 240 más 90 330 ¿vale? las soluciones serían 2 60 150 ¿vale? los afijos de los números calculados en el apartado anterior que lo dibujen bueno sin transportador ¿qué puedo hacer? ¿cómo? calcular 1 a 1 los dos fijo de cada ah vale es verdad o sea pasar la forma binómica y luego dibujar ah uff no pero esto era todo lo mismo este perot uff ah Gracias. Vale, ya lo veo. ¿Cómo que es imposible? La calidad. Espérate, espérate, la calidad, espérate, por las ganas de hacerlo rápido. ¡Noooo! Son 15, ¿no? Son 15, ¿no? Pero la fijo era para regular el módulo por el coseno, el módulo por el coseno. Yo para hacer la fijo tengo que hacer 2 por el coseno de 15, que es... Está feísimo con el 15, sale feísimo, pero esto salía precioso. Bueno, es lo que hay. 1,93 más 2 por seno de 15. Y voy dibujando cada uno. 2 con 15 sería más o menos aquí. Y es un cuadrado. Entonces el otro lado estaría... Aquí en el 105, si estuviera perfectamente dibujado, el siguiente 90 grados más para acá estaría aquí. Y el siguiente 90 grados más para acá estaría aquí. Sería este cuadrado. Vamos, si hubiera quedado perfecto. Y me dice, área del polígono regular. Es un cuadrado. ¿Y cómo calculo el área? Pues el lado del cuadrado. ¿Cuánto mide el lado? 1, 2. No. Eso es lo primero que yo he pensado. Me ha venido a la cabeza. Esto... Mide 2. Pero tenemos que calcular esto. ¿Vale? Sabiendo que es un cuadrado, esto y esto son iguales. Así que me queda esto para calcular el lado. Sé que esto mide 2. Que esto mide x. Que esto mide x. Es decir, x cuadrado más x cuadrado igual a 4. 2 x cuadrado igual a 4. x igual a raíz de 2. Y como es el doble, el lado mide 2 raíz de 2. Con lo cual el área es... 2 raíz de 2 al cuadrado, que es 8. Esto es así lo veo más divertido. Eso es ahí... Ahí es de ahí a pillar.